El Centro de Monitoreo y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente asegura que las lluvias de este día se deben al desplazamiento de una perturbación de onda corta que transporta abundante humedad desde el Pacífico y del Caribe, acumulándose en los sectores volcánicos y montañosos del territorio nacional. Aunque los máximos de las precipitaciones podrían rondar entre los 50 y 60 milímetros, aunque esta tarde se registró 84 milímetros de lluvia en el Bosque El Imposible en el departamento de Aguachapán para la restante de la noche, también se espera que las lluvias se intensifiquen en la cordillera volcánica central del occidente y de la zona norte del país. El Ministerio de Medio Ambiente indica que la tormenta tropical Barri está influyendo de forma débil para que continúe la situación lluviosa en el territorio nacional y, como decía Marisol al iniciar, está lloviendo muy fuerte en diferentes sectores del país, así que a conducir con mucha precaución.